La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó el martes la propuesta de un juez de la Suprema Corte de invalidar parcialmente la reforma para la elección popular de jueces. La mandataria dijo que las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional y señaló que los partidos políticos carecen de facultades para interponer recursos constitucionales. La oposición rechaza la enmienda que determinó la elección de magistrados por voto popular a partir de junio de 2025 por considerar que fulmina la independencia de poderes y politizará la justicia. El juez Juan Luis González planteó declarar inconstitucional la elección, salvo la de los ministros de la Suprema Corte, en un proyecto de sentencia que será discutido por el máximo tribunal desde el próximo martes. La reforma convirtió a México en el primer país del mundo que elegirá todos sus jueces por sufragio universal, bajo la premisa de que el actual sistema de justicia está al servicio de las élites y sumido en la inoperancia y la corrupción. El miércoles vence el plazo fijado en la reforma para que los jueces y magistrados en ejercicio declinen su participación en las elecciones. Si no lo hacen o postulan y no son elegidos, perderán sus pagos de retiro.